Sobre el INE seguimos igual, no hay respuestas, nosotros el último debate lo tuvimos en el mes de noviembre, vino la secretaria y en 10 minutos, en un debate que había durado casi 3 o 4 horas, pues nos dio unas respuestas muy vagas que hoy tampoco tienen ninguna razón ni ningún sentido. Lo que nosotros creemos es que el INE va a desaparecer, lo digo con profunda tristeza, porque no existe la voluntad para poder revivirlo, para poder hacerlo distinto. Pero el tema del INE es una de las circunstancias o de las problemáticas que hoy vive la Secretaría de Educación. Hay problemas en términos de transporte, en términos del PAE y del inicio de esos proyectos, como ya lo ha relatado la patria del 2 de marzo, pero además tenemos problemas en términos de bullying, de acoso en las instituciones educativas. Lastimosamente un estudiante de la institución educativa, San Pío X murió a causa de estas circunstancias. Hoy esto es materia de investigación, por la personería, pero también hoy ya por la fiscalía, porque a nosotros sí le decíamos a la Secretaría de Educación que esto no puede pasar, que cuáles son los protocolos que hay alrededor de este tipo de circunstancias. Como consejero de Manizales estoy sumamente preocupado por el informe de gestión que hoy se nos presenta. Un informe sumamente ejecutivo para poder evaluar y para poder monitorear los indicadores, los programas, los proyectos, toda la agenda que maneja la Secretaría de Educación. Es por eso que solicitaremos la ampliación de este informe, entre otras cosas porque nos preocupa cómo estamos en pruebas a ver. Estamos a portas de una crisis en la educación de Manizales. Hemos bajado en muchos indicadores a nivel nacional, lo cual nos está preocupando enormemente. La contratación sigue aumentando, pero los resultados no se demuestran ni se presentan de manera evidente. Claro que sí, este concejal hace una proposición días atrás para traer aquí al Consejo de Manizales, a la Secretaría de Educación de la Ciudad, para tocar varios temas fundamentales. El primero, infraestructura educativa, cuánto se le ha invertido en escuelas y colegios en Manizales para mejorar las condiciones de los estudiantes. Segundo, cuáles son las campañas que está teniendo en cuenta Secretaría de Educación hacia el sector educativo para prevenir el bullying en las diferentes aulas de la ciudad de Manizales, tanto colegios como escuelas, para evitar de una u otra manera los tipos de suicidio. Hemos recibido a los ciudadanos, rectores, docentes, y la alerta temprana hoy en la ciudad de Manizales es la salud mental, especialmente el bullying y el suicidio. También como pilar fundamental en este debate, se desarrolló un aspecto muy importante sobre los recursos del balance. ¿Cuánto va a ser el presupuesto para el 2022? ¿Cuántos llegan de recursos del balance? Ese 90% que se ejecutó en el 2021, el 10% que se dejó ejecutar, ¿a qué va destinado? ¿A qué iba destinado? ¿Qué programas faltaron por ejecutar? Si son recursos propios del SGP o qué tipo de recursos tienen en cuenta ese 10% que no se pudo ejecutar. Bueno, sí, hice dos denuncias. La primera es que se trata mucho del problema del bullying en las instituciones educativas, pero no se habla del bullying que nos hace la Secretaría de Educación y algunos rectores a los docentes que en algún momento levantamos la voz o hacemos algunas denuncias sobre lo que pasa en la educación en el municipio. Pues he sido trasladada en este momento, ni siquiera sé de qué institución soy porque ya no soy del INE, pero de la institución educativa donde me trasladaron pues tampoco me recibieron, entonces estoy esperando que la Secretaría de Educación busque una plaza para ubicarme. Y así ha pasado con varios docentes, yo no soy la única. A principio de año hubo unos 15 docentes sentados en la Secretaría de Educación esperando que lo reubicaran. Como un mes, apenas hace unos 15 días, ellos están ya laborando en diferentes instituciones de la ciudad. Aparte de eso, el tema del INE es algo que hemos venido comentando desde el año pasado acá en el Consejo, donde sabemos pues que el INE tiene una crisis grandísima por falta de inversión, porque la Secretaría de Educación tampoco ha intervenido todos los procesos que hay dentro del colegio, se están acabando los programas, no hay estudiantes en este momento, hay muy pocos estudiantes y creemos, y como yo lo dije, creemos que está en cuidados intensivos la institución porque por sustracción de materia se va a salir acabando. Cada día retiran y retiran estudiantes del colegio porque la situación es bastante compleja. Bueno, primero que todo, mencionar que el PAE en Manizales ha venido siendo muy bien coordinado, muy bien dirigido. Desde diciembre empezamos la convocatoria con los oferentes y se adjudicó a muy buen tiempo, entonces empezamos, desde el primer día calendario se empezó el PAE. Nosotros no hemos tenido dificultades con el PAE, todo lo contrario, hemos sido reconocidos por la organización y por, de pronto hay malos entendidos, algunos padres mandan que muy poquito almuerzo, que la proteína, pero la verdad es que hemos logrado verificar que son errores, que el niño ya se había consumido la proteína y ya le toman la foto después de consumir la proteína. En torno al transporte escolar, los rectores empezaron con unos remanentes, habían unos que se les acabó mucho más rápido, pero el 18 de febrero y el 28 se les remitió el recurso de transporte escolar para este semestre. Entonces ese tema ya también estuvo solucionado, algunos rectores tuvieron dificultades con la contratación, algunos colegios que no tenían en ese momento el rector de cabecera porque de pronto hubo un rector que falleció, hubo otro en encargo y eso dificultó, pero ya en este momento, al día de hoy, todas las instituciones están con su transporte escolar, los 19. Y en torno al bullying, claro, es muy preocupante la situación y más lo que planteó la madre familia hoy en un caso en la Enea, pero también es un caso que debe ser estudiado porque hay dos versiones. La versión una que es en que el niño muere de muerte natural y hay otra versión donde dicen que la ocasionó un empujón de un niño. Yo pienso que en estos casos hay que también estar atento a la familia que acaba de perder un gran ser humano, imagínese un niño que apenas estaba empezando su etapa escolar, pero también del niño que le están haciendo bullying porque es el que provocó supuestamente el empujón. Entonces yo pienso que es activar todas las rutas, en eso estamos, tenemos el acompañamiento allá en esa institución y con la familia, la psicóloga también está muy atenta, la rectora. Esos son casos que yo pienso que es ponerle atención total porque sabemos que estamos expuestos a todo eso, que los padres de familia también sean conscientes y hablen con sus hijos, que si están siendo víctimas de bullying lo digan, pero también si son los que hacen el bullying que el papá desde la casa le enseñe que no es una buena forma de burlarse de los compañeros, ni hacerle bromas pesadas, ni jugar tan pesado.